Ayer es más que ayer Yo trato, 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 pero no te olvido Hoy, yo lucho, lucho, lucho Y no me puedo decir nada No puedo creer nada, no es suficiente Y es como seguir ganando tu calabro y tu piel Yo trato, 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 pero no te olvido Hoy, yo lucho, lucho, lucho Y no me puedo decir nada No puedo creer nada, no es suficiente Y es como seguir ganando tu calabro y tu piel Contra la corriente Y no me puedo decir nada No hay noche que llene Que yo no te sienta aquí Y te quedaste para siempre a mí En mi pensamiento Y luego miras mi desencontro De mis sentimientos Aunque estés que yo se pareciera Porque yo te quiero No hay más que ayer No hay más que ayer Yo trato, 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 pero no te olvido Hoy, yo lucho, 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 lucho Y no me puedo decir nada No puedo creer nada, no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Es como seguir nadando contra la corriente Oh, yo trato, 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 pero no te olvido Hoy, yo lucho, lucho, lucho Y no me puedo decir nada No puedo creer nada, no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Contra la corriente Dejas damos de olvidar que todavía no lo consigo Todavía siento tu amor en mi pecho y se lo digo Todavía no lo consigo Y es que cada noche se deseo estar conmigo Todavía no lo consigo Que me hiciste, que me dices, que tienes un poco de risa Yo lucho y lucho, hay como lucho Yo hablo en mi trato, pero es el malo Yo lucho y lucho, hay como lucho Yo hablo en mi trato, pero es el malo Yo lucho y lucho, hay como lucho Yo hablo en mi trato, pero es el malo Yo te olvidaré Yo te olvidaré Y la mentira que fue suficiente Ay, tú tú sabes que yo Yo te llamo, yo te llamo, yo te llamo Yo te lucha, ay te llamo Yo te llamo, yo te llamo, yo te llamo Yo te llamo, yo te llamo, yo te llamo Yo te llamo, yo te llamo, yo te llamo